El Centro de Día Vitalia Zaragoza ha presentado este miércoles sus talleres de entrenamiento y manejo de nuevas tecnologías para personas mayores. El objetivo de esta actividad es acercar las últimas herramientas a las personas mayores para que puedan mejorar su experiencia y perder el miedo. Vivimos en un mundo tecnológico globalizado donde nos aportan muchísimas soluciones, donde es nuestro día a día el utilizar las nuevas tecnologías. Con lo cual las personas mayores no pueden vivir a las espaldas a esa realidad. Entonces es fundamental que aprendan, que aprendan a manejarles y sobre todo que se les vaya el miedo. Además con la utilización de las tecnologías los participantes también trabajan el envejecimiento activo, retrasando los efectos de las enfermedades asociadas a la edad. Se puede trabajar muchos aspectos cognitivos y físicos de manipulación al trabajar con el teléfono móvil o con la tablet. Entonces se trabajan todas las áreas de la persona, tanto físicas como cognitivas, como incluso psicosociales para relacionarse con su entorno. Sin embargo, para algunas personas mayores las tecnologías son algo común en su vida diaria, siendo una pieza clave para mantener el contacto con otras personas. En muchos sentidos me ha servido para acercarme a personas con las que ya estaba bastante desconectada, amigas de mi juventud que se han ido a vivir fuera y pues lo más que teníamos era una felicitación de Navidad. Y ahora pues puedo hablar, mandarles fotos de mi familia. Durante la presentación los asistentes incluso han podido ver demostraciones prácticas, como una videoconferencia entre una madre y su hija, residente en Atenas. Estos talleres tendrán lugar en el centro de día de Vitalia Zaragoza, situado en el Paseo de la Constitución.